Hola profe, ¿cómo está? Yo parece que me contagie porque mi papá dio positivo, jaja, cara triste. ¡Epa! Les cuento, ¿no? Les cuento. Es que tengo que contarle igual, les tengo que contar, porque no les voy a spoilear qué pasó. Pero era un torneo oficial de Pokémon. Oficial, oficial. Oficial. Tuve que inscribirme con mi código de entrenador Pokémon en Play Pokémon Latam. Y era en una tienda... En una tienda física, man. De acá de Santiago. Claro, por puntitos. Por puntitos para ir al Nacional y al Mundial. Por puntitos para... Para ganar puntitos e ir a competir. Fui a competir. Mi masito era el Charizard... El mismo de Charizard que tenía antes, pero le saqué hartos monos. Le saqué a Delphox, le saqué al Ryan Charizard, le saqué varias cosas. Y le puse un Rotom B. Un Rotom B, que es un monito que te ayuda a terminar el turno robando tres cartas, que es bastante bueno. Me tocaron match interesantes. Primero me trocó contra un Lost Zone. Los que juegan saben. Y nada, me dio risa porque... Ya, espérate. Lo que pasa es que llegué terrible accidentado, hermano. Me levanté en la mañana porque estaba atrasado. Y tenía que subir la lista del mazo, güey. Porque lo que pasa es que normalmente cuando uno va al torneo tiene que inscribir... Tienes que inscribir previamente tu mazo en internet, ¿cachai? Tienes que entrar a la aplicación de Pokémon Latam y registrar tu mazo carta por carta, ¿cachai? ¿Para qué? Para que cuando llegues al torneo y te registres ya tengan que revisar tu mazo si es que procede o no. El tema es que nada, pues yo tarde no alcancé a registrar mi mazo. Y dije, bueno, lo registro en la mañana, así que tanto, si nunca estos torneos empiezan a la hora, ¿cachai? El tema es que, güey, como nunca, iba a las diez y media en el Uber, me subo, abro la página para registrar el mazo... Y estaban cerradas las... Estaban cerradas. Y yo ya en el Uber, con el macito en mi mano, con mis contadores, con mi Playman... Y la web sale, las inscripciones de mazo están cerradas para este torneo. Y yo, concha tu madre, güey, si yo ya voy camino para allá. Voy con mi mazo en la mochila, culiado. Y, güey, no podía inscribir el mazo. Dije, me van a descalificar, no voy a poder jugar, güey, no voy a... A nada, pues, güey. Yo dije, callé. Callé, no voy a poder jugar, no voy a poder hacer nada. Y llegué a la web. El tema es que llego y les digo, oiga, tuve problemas para inscribir mi mazo. Tuve problemas para inscribir mi mazo. Y me dice, ya. Me dice, espere. Y yo, ya, me van a banear. Dije, me van a banear, no me van a dejar competir, me van a cagar y la web. Y lo que me hicieron fue... Me pasaron una hoja de papel con un lápiz y me dijeron, inscriba su mazo aquí. Y yo, concha tu madre, tuve que hacer la inscripción del mazo a mano. A Manuel, hermano. Revisando todo el mazo, güey. Menos mal me salía la lista casi de memoria, güey. Pero tenía que verificar, ¿no? A mano, güey. A mano escribiendo, güey. El código de las cartas y todas las... Pero súper. Y de repente cuando iba a la mitad de la lista me dicen, ya. Primera ronda. Comiencen. Y yo, concha tu madre, ya comenzó el torneo. Y yo todavía estaba inscribiendo el mazo. Y, güey, me puse súper nervioso, güey. Terminé de... ¡Ay! Lo entregué así, corrí a ver en qué mesa me tocaba. Y yo digo que me toca en la mesa 6. En la mesa 6. Y yo digo, ya, por la mesa 6. Fui, me senté. Y justo cuento los puestos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo había un man en el puesto 6. Supuestamente el puesto 6. Que no tenía rival. Entonces llegué. Y lo saludé. ¡Hola, hola! Sí, bah, bah. Empecé súper rápido, güey. Revolví, ¿cachai? Corte. Tirar el dado, güey. Quien parte, listo. Sacáis la carta. Pokémon básico. Los seis premios. ¡Ya! Listo. Y empezamos. Y empezamos a jugar, ¿cachai? Y yo ya bajé el Charmander. Tenía dos Battle Big Pass en la mano. Que es como con Chutumar. Y me salió el premiado. Así está. Y bajé. Tenía mi banca a setear. Le toca a él. Le empieza a setear. Le toca a mí. Y me dicen. Usted. Usted, ¿cómo se llama? Me dice el juez, puy, güey. Y yo le digo, Roberto. Yo le digo, Roberto. Y me dice. ¿Usted juega en la 6? Y le dije. Sí, pues está en la 6. Me dice. No, está en la 12. Hermano, me había puesto a jugar con un man que no me tocaba, güey. Claro, Charmander era tu bokebola. Chivo. Man. Sorry. Discúlpame. No tiene idea, güey. Discúlpame, güey. Permiso. Agarré mi vaso como pude, güey. Agarré toda mi hueá. Y me fue, güey. Corriendo a la otra mesa. Me estaba esperando mi rival. Voy. Me siento y me dice. Robert. Me dice. Le digo. No me acuerdo el nombre. Pero le digo. Eduardo. No. Yo soy Eduardo. Era el güey. Me había sentado en la 5. Estaba nervioso, güey. Conche su madre, güey. Otra vez. Me equivoqué, güey. Y me senté en la 5. Ahora, güey. Y después me siento en la 6. Y nos toca. Veo el reloj. Y de media hora. Porque hay un reloj. La ronda dura en media hora. Entonces veo el reloj. Y quedaba 20 minutos. Y yo conche su madre. Y empiezo a barajar, cachai. Y toda la hueá. Y veo a mi oponente. Y mi oponente era un lost song. Y estaba cagado. Porque un lost song, güey. Un puta que revuelven. Son como los Gardevoir. Son fanáticos del brisca culiado. Como que les gusta revolver, revolver, revolver. Están todo el rato sacando cartas. Descartando otras. Y el lost song, en general. Juega medianamente lento. Entonces dije. Vamos a empatar. Dije yo. Y de repente el güey con el que estaba jugando. Empieza a preguntar. Oye, ¿qué pasa con mi match? Porque claro. Porque estos güeyones son vivos. A estos güeyones les gusta reclamarle al juez. A estos güeyones les gusta reclamarle al juez. Entonces el güey. Supuestamente dijo. Bueno. Y yo gané. Porque él se paró y se fue. Yo gané. Si él se paró y se fue. No. Pues yo gano. Y le dice. No. Tiene que esperar a su oponente. Y llegó el otro man a jugar con él. ¿Cachai? Y toda la verdad. Y empezó. El tema es que nada. Estamos jugando. Avanzó la partida. Estuvo interesante el duelo. Varias jugadas interesantes. El man jugaba muy bien. La verdad que es muy buen nivel. Y. Dicho y hecho. Toca. Toca. Tiempo. Y ya estábamos terminando la partida. Yo tenía. Dos Charizard en juego. Y un Pitchot. Cargadísimo. Cheteadísimos. Estaba claro. Que ya el man no podía ganar. Pero. Tocó empate. Y en el empate. Empiezan los turnos de empate. Que son tres. Si se acaba el turno tres. Y nadie ha ganado todavía. Se considera. Medio punto. O sea. Empate. Y nada. En eso. En eso yo dije. Bueno. Gané. Porque. Le quedaba. Dele quedaban dos premios. Le maté a uno de los Pokémon ese turno. Y al siguiente me tocaba a mí. Y ya ganaba. El tema es que el man. Hace la jugada maestra. Y me juega. La puta carta. De. La carta de trampa. El man ya cachó que no podía ganarme en ese turno. O sea. Que el siguiente ganaba yo. Y me juega. Disco de evolución. El disco de evolución. Lo que hace. Es que coloca. A todos los Pokémon del oponente. Evolución. En la mano. Todos los Pokémon evolucionados del oponente. A la mano. Y es difícil. Porque. ¿Sabes lo que pasa? Porque. Porque. Cuando te devuelven. El Charizard a la mano. Y los Pidgeot a la mano. Para volver a evolucionar. No es simplemente. Poner la evolución encima. Tenís que jugar. Un caramelo raro. Y después subirlo. Porque te saltaste el Charmilleon. Y si no tenía el Charmilleon. Cagaste. Y me dejó. Con dos Charmander y un Pidgey. Charmander Culeado. Que pegaba 10. Hasta un escupo Culeado. Pegaba más de ese mono de mierda. Salamandra Culeado. No pegaba nada. Pegaba 10. Salamandra Culeado. No hacía nada. Y tenía que matarle a un mono. Que pegaba 70. Que resistía 70. Si lograba matarle a ese mono. Que resistía 70. Yo ganaba. Ganaba la partida. Yo ganaba la partida. Y dije. Conchitumare. ¿Qué hago? Callebo. No tengo cómo evolucionar. No tengo nadie que pegue más. No alcanzo a cargar un Rayan Charizard. No tengo un Rare Candy. No me queda un Rare Candy en el mazo. Y dije. Bueno. ¿Qué hago? Robo una carta. Quería dos cartas en la mano. Robo una carta. Y me sale. Ultra Bola. Y yo digo. Uh. Ultra Bola. ¿Qué hago con esta wea? Voy a usarla. La Ultra Bola. Descartas dos cartas de la mano. Y buscas un Pokémon en el mazo. ¿Qué voy a buscar? No tengo idea. Y me puse a mirar. Dije. Bueno. Ya callé. Vamos a empatar. No puedo hacer nada. ¿Cachai? Y de repente empiezo a mirar. De repente. Oh. Se me había olvidado. Tenía un Charmeleon. Como había cambiado la lista. Antes de ir al torneo. Tenía un Charmeleon. En el mazo. Tenía un Charmander. Que había sido desevolucionado por el disco. Y tenía toda energía. Veo el Charmeleon. Pega 70. Costo del ataque. Dos energía. Conchetumare. Saqué el Charmeleon. Me hice el cool. Lo puse en mi mano. Revolví calmadamente. Lo puse ahí para que cortara. Porque tenés que hacer esa wea. Siempre tenés que ponerlo al frente tuyo. Para que lo coche o cooleado corte. Porque si no te dicen que estás haciendo trampa. Corta el mazo. Y agua. Evoluciono Charmeleon. Ataco. Y gano. Y él me dice. Efectivamente. Nos dimos las manos. Y gané el primer match. Gané el primer match. Sin ningún tipo de complicación. No mentira. Fue difícil weón. Fue muy difícil. Onda de verdad. No me había acordado que tenía ese man en el mazo. Y. Pegaba 70. Así que quedó joya postre. Para poder matar al man. Bueno después. Los otros match fueron sencillos igual. Después me tocó contra un man. Que jugaba contra un mazo. De Mew Genesek. Mew Genesek. Es un mazo clásico. Que ya lleva apareciendo en los torneos mundiales dos veces. Pero para mala suerte del campeón mundial. Mi Charizard es tipo siniestro. Y pega el doble. Entonces básicamente. La partida se resumió en que el man bajó. Bajó un Mew Vimax. Yo se lo saqué adelante. Y el Charizard hizo y deshizo lo que pudo. Me maté dos veces y gané. No me costó nada la verdad. Mataba yo uno de esos. Como les pega el doble. Le pegué como 360 de una. Se muere. Y robo tres premios. Robai tres premios. Porque los Vimax valen tres. Entonces nada. No duró nada. Gané. Después me tocó contra otro Mew Vimax. También le gané. Ese fue un poco más difícil. Lo que pasa es que el Charizard es tipo siniestro. Porque está teracristalizado. Entonces cuando los Pokémon se teracristalizan. Se les cambia el tipo. Y el Charizard pasa a hacer fuego. A hacer siniestro. Y nada. Se lo one shotió a Shimal. Al Mew. Después me tocó contra otro Vimax. También se lo one shotié. Intentó hacer sus triquiñuelas de no sé qué. Pero es que bueno. De verdad. Pegarle de lleno 360. 80. A uno le pegué casi 500. Casi 500. Lo maté. Lo maté. Lo maté. De verdad que el man terminó tan picado. Que me dijo. El man terminó tan picado. Que ni siquiera me miró cuando le gané. Ni siquiera me miró cuando le gané. Hizo así. Y me dijo. Eso no importa. Si hubiera jugado a esta carta. Yo habría ganado. Y se levantó. Y se fue. Es que hay gente que es buena para perder. Y otra gente que es mala para perder. No tengo nada en contra de que. Pero es duro perder igual. Pero bueno. Uno debe ser humilde en la victoria. Y graceful in the fit. Tiene que ser gentil. Cuarto match. Me toca con un mazo raro. Un Goldengo. Si no hubiera jugado. Aquí en stream. En contra del mazo de Goldengo. Que lo jugué acá en stream. En el Pokémon Online. ¿Cachai? Si no hubiera jugado ese mazo acá. Habría perdido. Pero como ya habíamos jugado una vez. Va. Y aparte. Con el man. Habíamos jugado ya antes. En otro torneo. Y la verdad. Es que en el otro torneo. Yo me había mandado una caga. Y la caga que me mandé. Fue que. Revolví. Parte. De las cartas del mazo. Con el cementerio. Y el man. Tuve la gentileza. De reconocer. Cuáles eran las cartas. Que. No estaban en el cementerio. Porque tanto él. Como yo. Estaba atento. A lo que tenía en el cementerio. Entonces. Podimos salvar la partida. Y no me dieron ningún warning. Y pudimos seguir jugando. Y le gané. Entonces. Cuando llegamos a jugar. Ahora el torneo oficial. Porque el otro era un torneo de tienda. Más chico. Ahora llegamos a jugar el torneo acá. Tuve la oportunidad. De volverle la mano. Porque. ¿Qué pasó? Jugué una carta. Que hacía robar. En un momento. Él. Hacía robar. Y él. Por error. Robó una carta de mazo. No solo eso. Habíamos jugado y yo no. Entonces. Claro. Él no podía volver. A revolver la carta en el mazo. Porque las otras cartas. Estaban abajo. Y se generaba un problema. Probablemente no habría pasado mucho. Pero habría sido un problema. Porque él había tenido acceso a una carta. Que no debería estar en su mano. No puede llegar y revolverla dentro del mazo. Porque las cartas que mezcló de la mano. Estaban abajo por el Yono. Así como para explicar en sencillo. Yono lo que hace. Es que coloca la mano de ambos jugadores. Debajo del mazo. La parte de abajo. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque nunca te van a salir las mismas cartas en la mano. Entonces el man llegó. Y mezcló su mano abajo. Y sacó tres cartas. Cuando tenía que sacar dos. Y sacó una de más. Entonces nada. Pues yo le digo. Oye sacaste tres cartas. Y tenéis que sacar dos. Y me dice. Chucha. Chucha. Me dice. Yo podría haber llamado al juez. Podría haber llamado al juez. Podría haber dejado la cagada. Podría haber llamado al juez. Y decirle como juez. Y la hueá juez. Y yo le dije. Man. No importa. Devuélvela al tope. Y sigamos jugando. Me dice. ¿En serio? Me dice. Sí. Ahora estamos a mano. Le digo. Le digo. Ahora estamos a mano. Por la que te debías de nuestro torneo. Y me dice. Ya. Está bien. Un duelo. Yo le dije. Un duelo de caballeros. Le dije. Un duelo de caballeros. Y después de esa jugada. Pasaron dos turnos más. Y gané. Gané limpiamente. Y ya. Habiendo devuelto. La mano. Del man que. Que había. Que yo dije. Puta. Qué bacán. Qué bacán. Poder devolver. La mano. Y salir victorioso. Sin haber recurrido al juez. El tema es que ya iba a 4-0. Buen. Yo iba a 4-0. Iba ganando 4-0. 4-0 arriba. Son seis. Seis juegos. Iba ganando 4-0. Buen. Estaba a tope. A tope. Qué pasó. Me encontré. Con mi némesis. Tengo un tipo de mazo. En el cual ya. En el cual. Yo creo que están tan acostumbrados. A jugar contra Charizard. Que. Me quedó. Jugué contra un Mirai Don X. Y esta persona iba a 4-0. Igual que yo. Fue una partida horrible. No me salió nada en la mano. No me salió absolutamente nada en la mano. No me salió nada que jugar. Y no pude ni siquiera evolucionar a un Charizard. Path to the Peak. No me lo pude sacar. Bueno. Literalmente. El peor match de la historia. Tenía dos Charizard en los premios. Mal. Todo mal en esa partida. Todo mal. No pude salir todo bien. No pude arreglarla. Y cagué. Y perdí. Perdí. A la otra persona después. La descalificaron. No sé por qué. Pero bueno. Esa es otra parte de la historia. El tema es que perdí. Perdí. Y quedé 4-1. Entonces empezamos a mirar. Y me toca el último match. Y anuncian el último match. Y dicen. Roberto. Mesa. Uno. Y yo digo. Conchitumare. En Pokémon. Las mesas están ordenadas. Por lo general. Los torneos oficiales. Por. Por interés. Mientras estén mejor raiteados. Los jugadores. Están en las primeras mesas. En las mesas de la 1 a la 3. El resto de los jugadores. Van para atrás. Y así que te toca en la 20. En la 16. En la 25. Ya van para atrás. Si te toca mesa 1. Significa que está ahí. Cerca. Está ahí cerquita. 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 Cerquita de la gloria. Me siento. Me saluda. Todo bien. Caballeros. ¿Cachai? Estaba en el top 1. Estaba en la mesa 1 jugando. Se pone un juez. Al lado de nosotros. Bueno. Con juez. En mi vida me había tocado. Que un juez estuviera viendo. Toda la partida. Hermano. El juez se paró al lado. Y estuvo viendo. Toda la partida. Absolutamente toda la partida. El tema es que ya. Empezamos a jugar. Partí de pana. Me jugaron pacto de pick. Bueno. Empezamos a jugar. De pana. De pana. De pana. De pana. De pana. Y de repente. Le mato al primer Pokémon. Si no me equivoco. Era un Lost Zone. Con. Rory Moon. Con Bramaluna. Que es un mono. Que con 3 energía. Noquea. De una. El Bramaluna. Lo caché. Claro. Era un Lost Zone. Con Rory Moon. Y. Es como. Una cosa bien complicada. Porque un mazo. El Lost Zone. Es un mazo. Que es para nivel experto. Un Lost Zone. Programa. 2. 3 turnos. Delante tuyo. Porque como. Usa puros monos. De un premio. Fuera del que noquea. Tenéis que estar siempre. Muy atento. De lo que estáis haciendo. Contar las cartas. Bueno. Creo que el Lost Zone. Para mí. Es uno de los mazos. Más difíciles. De jugar. Creo yo. Y estaba muy preocupado. De eso. Yo sabía. Que tenía que esperar. Al noqueo. Del otro weón. O sea. Tenía que esperar. Al Rory Moon. Porque vi que tenía. La energía siniestro. Y dije. Según me va a noquear. Entonces. Me programé. Para jugar. En eso. Robé todo man. Robé todo. Robé todo. Increíble. Tenía el Rotom en juego. Tenía el 2 Charizard. Tenía el Pidgeot. Tenía todo. Tenía todo. Perfectamente calculado. Llego. No creo al primer confi. Y antes de sacar el premio. Me dice. Oh. Y yo. ¿Qué pasa? Le digo. Oh. Y yo. ¿Qué pasa? Le digo. Me dice. Tienes un premio de más. Tienes un premio de más. Llevábamos. Cuatro. Cinco turnos. Y me acabo de dar cuenta. Que tengo un premio más. O sea. Tenía siete cartas. Tenía siete cartas. En el premio. En los premios. Y son seis. Juez. Juez. El juez no puede intervenir. A menos de que un jugador lo haga notar. Y el juez dice. Claramente. Jugar con un premio. Con un premio de más. En los premios. No es una ventaja. ¿Por qué? Porque tiene siete cartas menos. En el mazo. Pero. Lo que hizo. Fue. Sacar al azar. Uno de los premios. Mostrarla a ambos jugadores. Y devolverla a mi mazo. Y en ese momento. Me. Hizo. Lo que se llama. Un doble prize lose. ¿Qué significa un doble prize lose? Significa que. El oponente. Necesita. Dos premios menos. Para ganar. Es decir. No tiene que robar seis premios ya. Sino que tiene que robar cuatro. O sea que. Estoy en desventaja. Me quedaban cinco premios. Necesito sacar cuatro para ganar. Cuatro para ganar. Y yo conchetumare. No puede ser. Que en mi. Wea final. Weón. Vaya quedado a sacagar. Weón. Por la cresta. Weón. Como me he hecho en la última. Wea. Que voy a hacer. Voy a perder. Me empecé a poner ansioso. Y en eso. Hago. Arven. Arven. Busco. Mi forest seal stone. Y busco. Otro. Un rare candy. Para evolucionar. Los pongo en mi mano. Y en eso. Del nervio. Porque me puse nervioso. Le equipo. La forest seal stone. Que es una carta. Que permite buscar. En el mazo. A un pokemon. Que no corresponde. O sea. Se volvió inútil. Le equipo la forest seal stone. A un jirachi. Un pokemon de mierda. Y digo. Ah. Me equivoqué. Digo. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. No. No correspondía. Me equivoqué. Y el man me dice. Alto. Ya la pusiste. Y yo le digo. En serio man. Tengo un doble price loose. Y solamente porque no pude equiparle la carta al weón. Que era porque me puse nervioso. Me vaya a cobrar la weá. Y me dice. Sorry. Vine por los puntos. Sorry. Estoy aquí por los puntos. Y yo le digo. Ya. Ya puh. Y bueno. Dije. Doble price loose. Acabo de perder. Acabo de perder. Porque yo ni siquiera llame al juez. De puro orgullo. No llame al juez. Para que me diga la misma weá. Ni cagando. No necesito esta carta culia. Se quedó de puesta en el jirachi culia. Se quedó de puesta en el pokemon de mierda. Me dio lo mismo. Como se veía horrible ahí. Porque weón. Aparte no podía usarlo. Me puse el gorro para atrás. Y dije. No. Esta weá no puede ser. Esta weá no se va a quedar así. Este guión es mío. Dije. Hoy día. Yo soy el main character. Hoy día yo soy el main character culia. Evolucioné al charizard weón. Y empecé a sacar. Hermano. Terminé con tres charizards en el campo. Terminé con un pigeon. Terminé con la manza weá. Y toda la estrategia weón. Para tratar de que no me matara. Weón. Estaba consciente absolutamente todo. Me volvió obnisciente weón. Me volvió obnisciente. Y llegamos a un turno. En el cual yo sabía. Que en el siguiente turno iba a perder. En el siguiente turno iba a perder. Y el man pensó. Que yo iba a noquear. Y se iba a acabar. El man pensó que yo iba a noquear. Y se iba a acabar el juego. Y en eso. Que yo. Pienso. Digo ya. Lo ataco. Y termina el juego. Porque el man iba a bajar a su mono. Me iba a noquear. Y se acabó el juego. Yo sabía que el otro turno. El man me iba a ganar. Tenía como 15. Cartas en la mano. Tenía como 15 cartas en la mano. Yo sabía que el weón. Tenía toda la tech. Para ganarme en ese momento. Su mazo. Eran. 8 cartas. Todas cagonas. No le quedaba nada. Y yo necesitaba. Matarle un Pokémon más para ganar. Uno solo. Uno solo para ganar. De hecho. Dos para ganar. La verdad. Dos. Me quedan dos premios. En eso que el weón pensó que iba a pasar el turno. Busco Pidgeot. Y la carta que busco. Selló su destino. Busqué la misma. Que había usado contra el man del Goldengo. Que se la perdoné. Que se llama Yono. Y en eso. Voy. Y juego Yono. Yono. Lo que hace. Es que. Revuelve. Todas las cartas. En el. O sea. Revuelve toda la mano. Al fondo del mazo. Y como al man. Le quedaba. Dos premios para ganar. Robó. Dos cartas. Y yo robé. Dos también. Pero a mí me valía verga. Porque yo tenía un Pidgeot. Y podía buscar la carta que quisiera. Y le digo. Te toca. El man roba. Con tres cartas en la mano. Y. Usa. Needable. No, no. Usa Needable. Para buscar. Al Bramaluna. Saca a Bramaluna. Lo baja. Siguiente carta que ocupa. Miragegate. Miragegate. Que. Busca dos energías en el mazo. Y se la equipa. Le falta una. Una energía. Para poder equipársela. Y poder matar a Micharizar. Que estaba adelante. Una sola. Le faltaba solo una. Y no la tenía en la mano. No la tenía en la mano. No la tenía en la mano. Sube al Confi para robar. No la tenía en la mano. Sube al otro Confi para robar. No la tenía en la mano. Empieza a buscar con Colorless Experiment. Que es la que roba cinco cartas. Y salió. Y no le salió. Y el man me vira después de jugar. Le dije. Perdíme eso. Conche tu madre. Acabo de ganar. En la mesa uno. El último match del torneo. Con dos premios en contra. Y yo me puse a gritar. Dije. Vamos. Let's go. Le dije yo. Y pegué un. Un mazazo a la mesa. Y weón. Le gané. Le gané. Te juro. Y le dije. Yo también vine por los puntos. ¡Aaah! No. No le dije nada. ¡Ja, ja, 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 ja! Y weón. Salí 5-1. En un torneo oficial de Pokémon. 5-1. Gané cinco partidas. Y perdí una. Cinco partidas. Gané cinco partidas. Y perdí una. El nivel del torneo. Era. Muy bueno. Muy bueno. Y salí De 42 jugadores Salí Segundo lugar Yo sé que no se ve aquí muy bien, pero Este soy yo, no se ve muy bien Pero ahí sale Roberto Vitar Salí segundo lugar ¡Segundo lugar, man! Salí segundo lugar Me gané caletas de sobres Pokémon Y me gané Puntitos de Challenge Así que ahora, oficialmente Acabo de entrar al selecto grupo de gente Que tiene puntitos Para Participar en las competencias oficiales Logré salir victorioso Esa última partida estuvo épica De verdad que estuvo épica Onda, de verdad Lo di todo y gané un match Que debería haber perdido por destino Pero yo dije, hoy día soy el main character Y yo no voy a perder esta weá Y lo gané Y lo gané Y me voy para la casa Me fui para la casa muy contento Tuve una navidad muy bonita Yo también vine por los puntos ¡Ja, ja, ja, ja! Weón, es que claro Me sentí como ¿Sabes cómo me sentí? Como el weón de Blue Lock Como el man que devora El egoísta Me sentí Me sentí ese man Saqué un segundo lugar En un torneo oficial de Pokémon Quien ganó el torneo Era un man que jugó muy bien Que era También un Lost Zone Altos Lost Zone En general No nos tocó jugar en contra Ganó porque Él empató una Y yo perdí una Así que quedamos Una y una Así que nada Gané Salí segundo lugar Salí segundo lugar Me gané Diez sobres de Pokémon Así Me salió siete lucas En la inscripción al torneo Y me llevé Diez sobrecitos Para la casa Lo chistoso Es que Adivina cuál mono me salió Me salió un Bramaluna Que es la misma Que no le salió La energía Como que me llevé Al Pokémon de él Me llevé al Pokémon De los oponentes Me salió un Bramaluna Eh Ex Así que está De brígida Lo chistoso Lo chistoso Lo chistoso Lo chistoso Lo chistoso Lo chistoso